Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo de Pokémon Arceus Continuamos la historia. Llevamos cerca de 6 horas y media, cosas así y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer Estamos avistados 46, capturados 28. No hemos llegado en el rango 3 ayer, pero poco nos queda Aquí no sé lo de los nombres, los apuntes de los 1, las figuritas estas Vamos a continuar No hemos capturado ningún Pokémon en el redil que queramos sacar Así que de momento seguimos con nuestro equipo Tenemos que ir a calmar a otro Pokémon de estos venerado por los clanes. Me ha llegado un informe de apariciones masivas de Pokémon así que ven con cuidado Vamos a ver esto aquí, sí Base para antaral, base para antaral, base para antaral Vale, vale, si Tenemos de todo Este aquí Si quieres, si quieres fuerte A ver, sobre que hablamos de los Stunkies Y vamos a ver Donde tenemos que ir ¿Tenemos que ir a la montaña? Vamos a intentar conseguir un hunter, ¿vale? Venga, ya Vamos a despertar un poquillo 1.26 Vale, la infortuna no afecta a esto Es que Si me contagiaré no me lo cargaré Muy bien No, esta sí No Joder Un Super Ball mejor Vale, pues ya tenemos el hunter Guay Quiero un Ghastly también ¿Cuál de los dos? Vamos, ahí los dos Los dos No pilla los dos Vale Ahí hacemos el tutorial con uno Y vemos que se le quita demasiado Tiene un poquito un nivel más que el otro Yo creo que con un golpe aéreo no lo eliminamos Tachetadísimo Tachetadísimo, vale Estará bien Y ese Stunky tiene que quitar bastante Vale, no podemos hacer un ataque de 60 Golpe aéreo en 60 Golpe aéreo en 60 Vamos a hacer Bueno, estoy sin efecto El Tornado Más o menos Vamos Vamos a hacer una Super Ball A ver si tenemos suerte Vale Pues ya está Objetivo de la mañana Ya lo hemos hecho Ghastly y Hunter De lujo Que pide hierro Tía Malito Stunky Y ese pequeño que es Ah, es una rana noche esta Aquí te enfilan, ¿eh? Está súper Vamos a dar por los segundos Nivel 21 Bueno, la Super Ball A usar en los primeros Ahora ya no uso Super Ball A usar una Una Poké Ball normal Y si ven bien Y si no Pues adiós Aquí sale Pues mira Otro que me llevo Joder, son agresivos todos No es que estoy de noche Vale, aquí está El Sera Sera, ¿eh? Sera A ver si me estoy equivocando De nombre Ahora Esa musiquita mola Eso que ¿Por dónde tengo que ir ahí? Arena de escenario Aparece masiva Vale, pues déjalos ahí Aparece masiva ¿Cómo llego ahí? Por las ruinas sosiego Vamos a ver ¿Dónde es eso? Vale, has enviado a Avelina Vale ¿Por las ruinas sosiego? Aquí no había nada, ¿no? Es solo el mural Y ya está ¿Cómo llego hasta el otro lado? ¿Es de escala? Vale Aquí no hay nada Ya lento es, ¿eh? Lento es de narices Tío Te caigas No, pasa Mientras Tenemos altura De De agua Ah, mira Ah, mira Esto me lo cojo Vale ¿Cómo llego ahí? ¿Cómo llego ahí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Es que aquí toda montaña Montaña, montaña, montaña Montaña Aquí hay un nivel Quizás por ahí, ¿no? Quizás Quizás ¿Puedo ir a poder subir a esas montañas? Palas, ¿no? Mejor poder Mejor poder Me estoy subestimando Tajo Como En cualquier juego Cuando coges el caballo Intentas Ah, pues sí que llega Sí que llega Un máquina Aquí no está, entonces Aquí no está No hay reino ¿De qué nivel? Solo uno, ¿eh? Solo uno Los dos, tío ¿Dónde está la vieja? Ahí Solo Shida Que es eficaz Con ellos Bueno, ese Que está amarillo El de 25 El otro no es pequeño ¿No? Hola, tío ¿Qué dices? ¿Me lo puedo llevar? Y ahora me voy Suficiente para mí Yo tengo lo que quería Eh, objetos No Objetos Aquí Revivir Poción Bueno Shida Lo dejamos así Me está viendo Me paras Roselias Aumenta el sigilo, ¿no? Es mucho Esa Roselie Está aquí ¿Esa qué es? En el final Es una evolución ¿No? Me está viendo Ven, 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 ven Toda la cara Ya La música de combate aquí A la bestia Si no hay nada Hostia, qué fuertes Ah, he visto Ah, he visto Bien La gente La gente decía que estaba el mapa vacío y no había pokémon Bueno, bueno, pues si hay más pokémon te estás pisándolos Bien Bien Bien, bien Una mañana Ahora vamos a ir a la misión Ya Bien Asu, asu, no quiero nada con vosotros Eso ya lo de la embestida de Wirt Vale, vamos allá Ahí estás, asumo que ya lo tienes todo preparado, ¿verdad? A un presa de la furia, Lilligat Es un auténtico espectáculo para la vista Vas a ver, espera que no os hayáis estado esperando mucho tiempo El tobillo de Sera ya está mucho mejor Nada de unos brebajes no pueda curar Genara acepta mis disculpas por todos los problemas que le hemos causado A usted y a su clan Esta jovencela intentó solucionar por su cuenta este problema y terminó enredándolo aún más Pero al menos lo hizo de buen corazón Ligan, la señora de las cumbres se mueve sin cesar Como si fuera una lanzarina profesional Lo más importante es fijarse atentamente en sus movimientos Además de asegurarse de esquivar sus ataques Claro está Exacto, procura esquivar todos los ataques y que te lance hasta que Los ataques que te lance hasta que se canse Y entonces podrás enviar a combatir a uno de tus Pokémon y demostrar su tesón en combate Cuento contigo Vamos a ver, vamos a ver ¿Qué? ¡Terminante! ¡Pes! Esquiva, esquiva, esquiva Esquiva, esquiva serás invulnerable a los ataques que se los ponen durante un breve instante de esquiva y los ponen justo previa a ataque y sufrir daños Si se pone en medio, mejor Ah, vale, puedo fijar el objetivo Guau, se me está pillando A ver si me está dando ¿Qué mierda de esquiva es este? ¿En cuanto se cansa? Ah, te voy a lanzarle a esto Tomate Ya está la que no me falles No me falle súper eficaz Es que se le agarra de una de esta labia Hostia No tengo salto, tío Ahí es imposible hacer nada Cásate ya No tengo salto No tengo salto ijk Pesado, tío. ¿Qué hago? ¿Qué dices? Me he equivocado de lo botón así. No, por ejemplo, con el aceptar y el cancelar y la mierda ahí. Pero nada, la matamos así a bolas. Si no me mata ella. El botón aceptar y el botón cancelar de la Switch y de la Xbox me está matando. Qué cagada, tío. Sí, tengo un toque ya. Menos mal, tío. Está cagada. ¿Vale? ¿Vale? Los movimientos los aprenden solos o todo va a reemplazarlos? En algún sitio. ¿Vale? ¿Vale? ¿Tabla? ¿Tabla de piedra? ¿Vale? 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 Como tener el poder de tipo planta. Muchas gracias por todo. Te voy a Lilligan y Xera. Y con ello también me has ayudado a mí. No lo olvidaré. Caray, no solo has logrado cremar una luna. También a Lilligan. Uf, me alegro. A Lilligan no le he pegado nada. Está enfurecida. O sea, creo que tienes que pedirle disculpas a alguien. ¿No crees? ¿Cómo dices? No te preocupes. Todo está arreglado. Es como así que es normal que sea algo alocada. Dudo que sea la última vez que se vaya a meter en un lío. Todas las vidas crean algo nuevo en unirse en otras vidas. Esta frase tallada en la losa de las ruinas, sosiego, debe tratarse de las palabras del Gran Sino. He de reconocer que me había olvidado de ella hasta que cierta persona me hizo recordarla. Que nada, estamos en deuda con usted. Será joven, deja que te dé un consejo. No es necesario que cargues con todo tú sola. Al fin y al cabo, tu responsabilidad como guardiana implica trabajar de cerca con los Pokémon. Sí, tienes razón. Si Genera no te ha echado la bronca, tampoco soy yo quien para ponerse hecho un silisco. Contigo. Genera, me parece bien saber que siempre buscas hacer lo correcto, pero a partir de ahora, nada de secretos, ¿vale? Es lo único que te pido. Pero ponte a entrenar, así podrás tomar las decisiones apropiadas cuando tengas que ayudar a Lilligan en un futuro. De acuerdo. Genera, ¿qué me dices si trabajamos juntas a partir de ahora para mantener el orden del Pantanal? Me aseguraré de hacer saber a Nakara que fueron el Equipo Galaxia y el Clan Diamante quienes consiguieron calmar a Ursa Luna. Muy guapa, muchas gracias por tu inestimable ayuda. Has conseguido que los dos clanes y el Equipo Galaxia aunan fuerzas ante la adversidad. Ha sido un día interesante. He de reconocerlo. Mucha suerte en el venidero. Mi gente y yo veneremos al Gran Sino, dueño del Señor del Tiempo. Creemos que el tiempo es algo permutable y fugaz que conduce inerritablemente al cambio. Por eso, en lugar de temerlo, vivimos centrando en nuestros esfuerzos al conseguir que éste nos lleve a un futuro más próspero. No sé por qué. Me da que tú hoy me ayudarás a conseguirlo. Adiós. Muchas gracias por todo. Yo me quedaré un rato con Lilligan. Dime, pequeña, ¿por qué enfrutiste de esa manera si eres tan bella y tan tranquila? ¿De quién soy yo para hablar? Perdóname. No pude protegerte y encima mentí a los demás. Vale, informo al General Sorbus que has llevado a cabo tu encomienda. Encomienda que por poco no lo hacemos. Vale, podemos hacer el viaje rápido. Base Pantanal, base Pantanal, pues vamos ya directamente a... Voy a jubileo. Eres impresionante. Otro rayo de luz que asciende hasta la fisura espaciotemporal y desaparece. Supongo que hay señal de que has logrado calmar a otro Pokémon enfurecido. ¿Me equivoco? Aún desconocemos la luz. La razón por la razón por la que algunos Pokémon se vuelven tan violentos. Estamos de suerte por contar con alguien tan valiente como tú. Que no teme a la furia de los Pokémon señoreales y es capaz de calmarlos. Incluso puede que tu presencia cambie el porvenir de la región de Isui. ¿Quién sabe? Espero que podamos forjar una bonita amistad. Hasta la próxima que nos encontremos. Me viene, suelta el discurso y se va. Me viene, has atrapar 10 Pokémon. Sí, vamos a ver los avances. Son puntitos, eh. ¿Que no subo? Dice que has logrado calmar a Liligan En la señora de las cumbres Con la información del señor general Sorbus ¿No me ha dado? ¿No ha subido de rango el tío este? Qué exigente, ¿no? Vuelve de los fumiñuelos ¿Ha estado de consera? Vaya, ¿y gracias a quién? Cuando se adquiere un nivel de destreza como el mío El flagrante aroma de los fumiñuelos Resulta inconfundible Recuerde estarme agradecido esta noche Por el carácter delicioso bocado que desgustes Si como fuere, antes de nada Supongo que has de informar a Sorbus de los acontecimientos Ya tendrás tiempo de disfrutar De una señora comilona más tarde Sé contento con el Pokémon que le lleve Este cara es que le he suelto pasta 2.000 Es muy caro, tío Tú eres el chico nuevo de la División de Investigación de que todo el mundo habla ¿No? El que resolvió todo el entuerto del Pantanal carmesí Pero es justo a ti te estabas buscando Y es lo único que puede ayudarme Mi hermana Aleka Forma parte de la División de Seguridad Y me la mandaron al Pantanal Pero desde hace ya bastante Y todavía no ha vuelto Y he oído que allí mismo lograste dar con Sera ¿Crees que podrías buscar a mi hermana también? ¿Tienes alguna pista? No Pero si vas a usar un Pokémon para buscarla Tengo por aquí Su pañuelo favorito Tal vez te sirva Te vamos a usar una y esta no la cuenta rápido Por lo que más quieras Trae más leca Sana Y salva del Pantanal Vale Pero esto no lo vamos a hacer ahora ¿Eh chaval? Esto Las peticiones van ordenadas Y con tiempo Este no me deja entrar ni al despacho Me está esperando ya Así que has logrado calmar a Lilligan Mi más sincera enhorabuena Puede que en alguna ocasión Los miembros del equipo Galaxia Deban a enfrentarse a Pokémon Pero es un mal menor Con tal de poder vivir En la región de Isui Disputar de paz y concordia De esa fisura de espacio temporal Presente en el cielo Habéis surgido tanto tú Como esa misteriosa luz Que tanto los enfurece Mentiría si dijera Que no me ha pasado por la cabeza Que ambos sucesos están relacionados Más no disponemos de ni prueba alguna Que lo atestigüe Por lo que resulte imperante Que investiguemos la fisura de espacio temporal ¿A dónde me manda? Mejor me llevo ya la taberna Ahí estoy Aquí tenéis Deliciosos fumiñuelos Recién salidos del horno Me los quitan de las manos Se tiene un buen negocio montado Lo de la Así borrarnos de delicioso fumiñuelos Recopilar apuntes de investigación De Pokémon Y dormir como un leño Para terminar bien el día Esto sí que es vida Tengo la sensación De que llevamos a cabo Todos los días Las mismas tareas ¿Cree que estamos avanzando? Quédate con esto Te servirá para crear un objeto Muy interesante Polas ruidosas Todo va viento en Pompis No te preocupes A mi cita favorita de temer Y cuando te halles a ti mismo Halledad también el camino Quiero firmemente en esas palabras En algún momento terminamos la Pokedex Tan solo tenemos que creer en nosotros mismos Hostia, la Pokedex Entera va a ser un jaleo Importante Al día siguiente Tengo la hora de quitarme el traje ese De verdad No hay nada nuevo Buenos días ¿Sabes qué? Me ha dado trabajo en el salón De que lo creía de aquí Una oportunidad perfecta Para que pruebes mis peinados especiales No te preocupes Pues no voy a abandonar Ni mi puesto de guardiana De Lilligan Yo puedo con todo A esa señora no voy más Que la última vez no me hizo nada En fin Que te explique el salón de peluquería Pásate cuando quieras Me alegro de que Enredos haya encontrado Un nuevo aprendiz Para el salón de la peluquería Tenas Orbus Acerca de tu aluna No te preocupes Todo el que venga Vía jubilada a trabajar Procede donde proceda Es parte de nuestra comunidad Bienvenida será Ven hijo a la playa de Albor Ven conmigo La playa de Albor es donde empezamos Estos individuos acaban de llegar a Isui Y van a hacer sentarse aquí En vía jubilado En primer lugar Sobre el que el equipo galaxia Puso pie fue En la playa de Albor Aquí fue donde comenzó todo Y del mismo modo Este será el Albor De vuestra nueva vida Hemos oído que Isui es el hogar De incontables y temibles Pokémon salvajes Y también que el equipo galaxia Posee bastos conocimientos Acerca de ellos Y que os servís De sus extraños poderes Para desarrollar la villa Correcto Todo lo que habéis oído Se lo debemos a Winkwokar De la división De la investigación La colaboración de todos Es crucial para que Nuestra villa jubilado Crezca y prospere Gracias por admitirnos General Sorbus Hombre pues ese señor ya Mucho creo que no va a hacer Excesa el albor Que la división de investigación Está realizando En el ámbito de estudio De los Pokémon Nos ha permitido expandir De forma segura Nuestras operaciones A nuestros nuevos territorios Y esto por supuesto Nos permite admitir A nuevos miembros Como ellos Tu devoción Por los Pokémon No conoce límites ¿No es así? Así es Los Pokémon Han causado estragos Entre nuestras filas En numerosas ocasiones Para sentir afinidad Por ellos Es tal vez Una cualidad necesaria Para los miembros De la división de investigación Nunca debemos olvidar Que los Pokémon Son criaturas aterradoras Pero Tanto si queremos Vivir junto a ellos Como si no Tenemos que conocerlos A fondo Para dejar de temerlos Como general Recae a mí La responsabilidad De proteger A todos los habitantes De la villa Aunque para ellos Sea necesario Tomar medidas Drásticas General Ha llegado una cara Del clan Perla Del clan Perla Creo que sé lo que quiere Voy a dar una vuelta Por la villa Y fíjate En cuanto haya cambiado Gracias a los esfuerzos De tu división Cuando hayas terminado Ven a mi despacho ¿Han hecho cosillas nuevas? ¿Han hecho cosillas nuevas o qué? Por eso me ha traído aquí Para ir Mejorando ya cosillas Este señor se ha quedado aquí Vine aquí por una invitación De mi familia Y la verdad es que me alegro De haberlo hecho Este lugar se respira De una tranquilidad infinita Aunque es cuestión de tiempo Que la cosa cambie ¿De qué sabe? Mira Un fuego fatuo El cuarto Me parece que tengo ¿Cinco en esta zona? A ver Cinco en esta zona ¿Me puedo pirar? Si esto no es nada La playa de árbol Esta Vamos a ver cinco aquí Porque en teoría No podemos coger Monturk ni nada Vamos a ver Cinco fuegos Atos aquí Aquí es donde Capturamos a los Pokémon Los tres Con el profesor Lavender Aquí no hay Pokémon ¿Seguro que no hay Pokémon? El otro día Que estuve mirando No, el otro día Ayer después del directo Estuve mirando A ver qué Pokémon De la primera generación Estaban Y no estaba Ni el El Bulbasum Ni el Squirtle Ni el Charmander Por lo que Mal Mal Porque Bueno Pues son los que quería Entonces Supongo que Nintendo Kingfreak Dicen que hay más No digo nada más Y el blanco Y el blanco Eso no Kingfreak No quiere colocar Los Los Pokémon De primera generación Tal cual Porque saben Que son los Pokémon Más 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 queridos Por el público Y no Que en tu equipo Al final Acaban siempre Siendo los mismos Vale Es el mismo mapa La playa Y el Y vía jubileo Pensaba que era Otra carga De mapa Entonces son cinco Pero incluido La vía jubileo Vale Pues eso O sea Los tres iniciales No están Quizás en alguna expansión Puedan salir Puede ser Pero de momento Nada Si que hay muchos Mira otra Pero por ejemplo Siempre soy de Pidgey También Y demás Tampoco está Es decir Me faltan los Los que más me gustan Así que en el equipo Pues no podremos llevarlos A ver que habla este hombre Tú eres el de la división Investigación Pensaba ir a consultaros Una cosa Así que llegas justo a tiempo Al momento oportuno Especialmente agrandar Este huerto de aquí Pero soy incapaz De trabajar el terreno De lo duro que está Cuanto más grande sea Más cosas podré cultivar Tanto para la villa Como para ti Y tus compañeros Si me ayudas Salimos todos ganando Vendría bien Que ni pintando Un Pokémon de tipo tierra La verdad ¿Puedes prestarme uno? Tipo tierra No tengo ni uno ¿Este? ¿Este te va bien? Lo estaba para ti Para ti Te lo regalo Gracias a este Pokémon Tendremos un nuevo huerto En menos que canta Un Starly Vale Vamos a la parte dura Que estaba la tierra Y mira lo bien Que está quedando Que eficacia Que rapidez Mira el doble La de cosas Que vamos a cultivar En este huerto No sé que habría hecho Sin ti Y tus Pokémon Muchas gracias De verdad Oye ¿Te importa que tu Pokémon Se quede aquí Conmigo un tiempecito? Me facilitaría mucho El trabajo La verdad Siempre debes dejarme Otro Pokémon Que pueda ayudarme A valorar la abranza Menos recoger A este peñón Cuando quieras Que no te reparo Lo dejamos ahí No me interesa Ahora mismo Vale No se trata de entrenar Voy a la vuelta Más tonta ¿No? Estoy dando Sí, ¿verdad? Te dan dos Te dan tres Coleccionables 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 Lo que me dice La señora de la ropa No te puedes hacer No te puedes hacer una idea De lo impresionante Que me quedé El día que llegaste A la aldea Y vi La ropa Que llevabas puesta Fue como Tener el futuro De la moda Frente a mí No puede ser De otra forma Está claro Que a ti También te interesa La moda Mucho Como me alegro De eso Mi cometido Es que la gente De la villa Vaya a la última Podrías investigar Juntos los diversos Aspectos de la moda Como miembro De la visión De investigación Que eres ¿Te importaría Prestarme tu ayuda? Busque especímenes Machos y hembras De los hipópotas Que habitan En el pantanal De carmesí Para analizar Todas sus diferencias Y que se pudiera Verlos de cerca Sería capaz De investigar Algún diseño nuevo Cuento contigo Para que atrapes Un especímen De cada sexo Te he dejado uno Ahora en el huerto Y no me pides un lado Muy bien Con tiempo Lo habría hecho Bueno Si algún Pokémon Me ataca Le lanzo Una Poké Aranja Para llamar su atención Y así podré huir Mientras está distraído Anda Eres el de la división De investigación ¿No? Estoy de suerte Entonces Es que me dirigí A la padera Obsidiana Y a recolectar Guijarros Pero apenas No tengo Vaya Aranja Pero no te sepas Que puedes curar Las heridas De tus Pokémon Con las Vaya Aranjas Pero no solo eso Si no puedes lanzarlas Para llamar la atención A los Pokémon salvajes Espero que este truco Te sea de utilidad Como en la padera Obsidiana Habitan muchos Pokémon Necesito unas cuantas Vaya Aranja ¿Me dais el favor De conseguir 5 en total? Tipo que tengo ¿No? No tengo Ah sí Las tengo Aquí tienes Pero qué joven tan amable Aceptaré Estas vallas Sin remelgos Dime ¿Las has reunido Espresamente para mí? Sí, sí, sí Sí, claro Muchas gracias Al principio me daba Un poco de cosa Hablar contigo Por eso De que hubieras Caído del cielo Pero es un chaval genial Bueno Azurrón Que van Las vallitas Que me has traído Después del favor Que me has hecho Me esforzaré Para conseguir Muchos Guijarros Venga Otra Frataría completada Otra revivir O sea 5 vallas Por 3 revivir Buen cambio Señora Tiene algún Una cosa por aquí ¿Puede entrar? ¿No se puede entrar? Sebastiana Están construyendo Casas nuevas Están construyendo Todavía tampoco Popa Ahí he visto Una cosa Que me está Deña a la vista Mira esas alas ¿Por aquí no hay nada? No Esa señora De los fatuos Vale Pues nada Vamos ya Este que tienes Me alegro de verte Estimado cliente Dime que te gustaría Ver productos nuevos En mi surtido Pues claro Claro No puede ser de otra forma Pero el problema Es que Tau Se niega a venderme Nuevos productos De granel Por lo bien Que yo le diga Le entra Por un oído Y le sale Por el otro Estaba pensando Que tú Podrías hacer El desmediador Y yo Que me llevan Dote tres Espiras Vivaces Como gesto De esa blanda Y cambia de parecer Hazme el favor Pero ese Quien es Quien es Tau Bueno Ya hemos iniciado Vamos a hablar Con el gosor Saben que Que nos dice Imposible Imposible Siempre que entráis Me acuerdo Es que es Aparcadera Y vas De todo el juego Igual Te felicito Por tu trabajo En el pantalal carmesí Tu próximo destino Será la costa cobalto Aunque debe saber Que en estos momentos Carece de un señor Que la guarde Déjame que te explique En esta zona También había un señor Hace unos años Pero por desgracia Nos abandonó Debido A un desafortunado Accidente ¿Lo matasteis o qué? Hemos recibido Informes acerca Del avistamiento De unas extrañas siluetas Cerca de donde Habitaba el señor Pero si fuera poco Los miembros De las divisiones De seguridad Y artesanía Que se encontraban En la isla De Escupefuego En busca de materiales Han sufrido Un ataque de un fantasma No podemos permitir Que se profane El sagrado Altar señorial En circunstancias normales Pediría ayuda A la guardiana De la zona Pero no va a ser posible Quiero que sobran las palabras Ten comiendo Esta nueva tarea La isla sin señor Me van a dar una montura Supongo ¿No? La costa cobalto Tiene unos paisajes Preciosos Te espero por allí No, si no te disculpa Por tener que acudir A ti De nuevo Con un extraño Favor Muy porque es más Que competente No cabe duda De que llegará Al fondo del asunto Si es verdad Al fin y al cabo Fuiste tú Quien calmó Al señor De los bosques Sé que tú Cuentas con una fuerza De movilidad Sin igual Hasta me dice Que tengo que ir A nivel 3 A rango 3 Para ir a la isla cobalto Verás tú A cosa cobalto Es una zona más remota Que el pantanal carmesí Es que hasta allí Será un reto Hasta alcanzar El rango 3 Para que te permita Adentrarte en la nueva zona Derrata Pokémon Observa Cómo utilizan Ciertos movimientos Para completar tareas Y subir De rango Y tampoco olvides Consultar las peticiones De la pizarra del laboratorio Vale Pues nada No me deja La pizarra del laboratorio Peticiones Voy a atablar Voy a atablar Con tacetas Y siempre que hay De las locuras Ah Submisiones Voy a atablar las peticiones y ya está normalmente vamos a ir a capturar pokémon vamos a usar de las peticiones de la vender este vamos al pantano conseguimos cuatro más y ya está esta será como trabajar está ahí tumbada vale para vale vale pues vamos vamos el Stukies está muy espabilado vale vale vas a hacer silencio es que voy super sigilo ¡Gracias! Si no se entera, puedo coger todos los que quiero. No hay otro. Silencio. En la cabeza. Bueno. Vamos bien. Vamos muy bien. Vamos a intentar coger al lipose también. Pero... Este es grande, ni se va a costar. No me ha visto. ¿Para qué? Esa con la bomba, tío. No me voy a hacer. Se va. Esta mañana creo que todavía no ha salido ninguno. Como... Después de tirar la bola, ¿no? Se ha ido el... Ah, no está ahí. Bueno, esto también me ha visto. ¿Qué es eso? Eh... Buenas. 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 Es que no me va a hacer caso si lo pillo. El problema es ese. Que si lo pillo... Tío, cabezón. ¿Qué te pasé, hombre? ¿Qué te pasé, hombre? Joder. El Onix, el Onix. Para atrás no lo cargamos. Espérate. Y lo pillamos por atrás, ¿eh? Vale, esto es Tunky, eh. Vale, esto es Tunky, eh. Vale, esto es Tunky, eh. Vale, vale, keptsaiden sinbot? Te quedamos en poder decirle a vil especial. ertísimo, vale. Si no me pasas el P風�. Vale, vale vale. Oroz está aquí. Vale, vale. Pues no se nos tortank, vale. Vale. Va muy, muy rara No vayas, nada, ya ha rechazado ya, hay tres Pokémon La retirada Qué pesado, Stunky, eres muy pesado ¡Oh! No lo tengo ¡Taglia! ¡Guay! ¡Está en Taglia! ¡No! ¡Toda cuenta! ¡Bah! ¡Inofensivo! ¡Bah! ¡Inofensivo! ¡Bien! ¡Fofatuo! ¿Quién más hay por aquí? Pues la extranjera estaba libre Tengo alguno por aquí también El corte del Onix, ese que tengo que hacerme, sí, sí con él El maripo de antes El Geodude ¡Qué pesado, Stunky! Es Stunky por todos los lados No te quedes más que el Zorrón Oye, lo del Zorrón ya no sé qué hacer, eh He metido un montón He pagado un montón por... Por tenerlo más grande Y me sigue saliendo lo del Zorrón No, no te quiero Me he lanzado la bola yo Venga, va Mordisco que te llevas Bueno Paralizador Paralizador ¿Lo llevamos? Nos la llevamos puesta ¿Verdad? Voy a llegar a Rango 3 Y poder seguir la... De esto, ¿eh? Nos han dicho que llegamos a la costa No sé qué Y es nuestro objetivo ahora Voy a coger 4 Si que me detecten las tareas ¿Vale? A ver si es este Vale, 5 de 6 capturados Vale, ya tengo un objetivo de esos Que son... 4 si me detecten Mira, ahí está el sexto Capturador Y... Te quiere pelear Te quiere pelear No se puede pelear Va bien No... ¿Ve a tirones? Hasta he visto la pantalla No hay algún peinotironazo ¿No? No hay un peinotironazo No hay un peinotironazo No hay un peinotironazo Van otro... Otro... agresivo de la pocket X vola el agua Bueno, no, se pone agresivo Se pone agresivo, no hay que saber nada Uy, usted ni me ha visto No No, no quieren esto, eso no quieren Usted quiere avelear ¿Me han visto los dos? Sí, los dos me han visto Los dos me han visto, no hay opción Fui contra los dos, no quiero pelear Vale, el mejor que me va a ir Estará bien otro tipo roca El que mejor va con el tipo Se ha ido, se ha ido que lo van a crujir los dos A Se ha ido que lo van a crujir los dos Vámonos Se ha ido que ha enfurecido No te caigas No te caigas Uy, uy ¿Cómo hacéis esto? A ver A ver Voy a dejar una situación un poco peculiar ¿No? Me queda el agua Usted Usted Tres de Pokémon Bien Rango 3 Madre del amor precioso Acabas de ganar Un pulso Un momento Rango Con estos resultados Será mejor que informes de inmediato A la capitán Selena Vamos a Villa Jubileo Descansamos también Bien ¿Estás tratando las tareas de la Pokédex? Muéstranme la Pokédex Enhorabuena aportó sus esfuerzos Te has ganado a pulso el aumento de rango O rango serían como las medallas De los Pokémon tradicionales Quedas oficialmente ascendido al miembro de rango 3 Del equipo Galaxy Enhorabuena Ahora puedes usar las Super Balls Todos los Pokémon de este nivel 40 Obedecerán a tus órdenes sin rechistar Y además recibirás mayores recompensas Por tus informes de investigación Lo que entrega de esta receta Te permitirá crear nuevos objetos Sí, pero lo sacia ya Ambro la receta Muy bien Trabaja duro para llegar al siguiente rango Sin perder de vista Tu cometido de completar la Pokédex Tienes mi utilización Para adentrarte en la Costa Cobalto Con tu rango actual No deberás tener ningún problema Ya sabes que consiste Tu encomienda Dirígete a la isla Escupe fuego A investigar Pero, 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 pero ¿Dónde es eso? ¿Dónde es eso? Necesito montura o algo A ver Aquí Se abre el lío ¿Grabamos? Vale Tenemos siete horas y media Ahí están los dos Supongo Claro Los Me dice que por ahí Los Dos Pokémon Enfurecidos Para amarilla Usa Luna no cuenta Como tal Vaya, pero si te lo tengo A cada uno Que es normal Que nos crucemos en la villa ¿Cuál es el siguiente sitio Al que irás a estudiar A los Pokémon? Costa Cobalto Anda Así que la Costa Cobalto Creo que Nina Lo está pasando bastante mal La pobre perdió a su señor Como guardianes No se me ocurre Un palo más duro que ese De hecho incluso En el clan Perla Hay gente que la critica A sus espaldas Perdón Que me voy por las ramas Y a ti este asunto Ni siquiera te concierne Deja que te cuente Algo que se te interesa Existen algunas especies De Pokémon Como Clayborne Que reaccionan De forma especial Ante determinadas piedras Algunos pueden incluso Llegar a evolucionar ¿Sabes? Supongo que tú Como miembro De la división de investigación Querrás saber todo Cerca de los Pokémon Creo que estudiar Los efectos De las piedras Que se hallan en su Y podrá ser De vital importancia Para vuestras investigaciones Existen incluso Leyendas acerca De un mineral Que contiene el poder Con el que el mismísimo Gran Sino Creó el universo Venga Para que no se te olvide Los útiles Que pueden ser Los minerales Te voy a entregar Esto Espero que lo saques Aprovecho Pierda el esfuerzo Mi estrella es piedra Que aumenta el nivel Del esfuerzo De un Pokémon Solamente puede utilizarse Si su nivel de esfuerzo Se encuentra entre 6 y 8 Ah es como lo que hicimos Ayer de nivel 3 Has obtenido 3 saquitos De grama de esfuerzo Mi estrella es grama Que aumenta el nivel Del esfuerzo De un Pokémon Solamente puede utilizarse El nivel de 3 3 y 5 Y si por lo que fueran Necesitas las piedras evolutivas Creo que puedes Comprárselas A algún medidor De compañía Ginkgo Vale Se va a mandar Al baúl Vale Aquí está mi baúl ¿Es el mismo baúl? Está el mismo baúl Es para el baúl Bueno la idea Es que En el baúl Tenga solo En el zurro Tenga solo Poder Solo queda uno ya Ah se puede mandar el lote Voy a ir el lote Vale 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 Voy a ir el lote Voy a ir el lote Que en el baúl Tengas lo Todo Y en el zurro Tengas lo Lo justito Lo que necesitas Cada Cada rato Es la intención Y eso que le pago Al pago de la entrada Esa del Un montón Bueno vamos a ver Me han llegado Informes que aparecen Así que Cuidado Yo no voy a ir Yo tengo que ir aquí Si a base de la playa Porque Tengo toda la vuelta Al mapa Tengo toda la vuelta вн el duro Tengo toda la vuelta Tengo toda la vuelta Tengo la vuelta Digo Yo no le quiero Tengo todavía Tengo Espedida Gracias.